Música Bálsamo del cielo para corazones afligidos No permitas que el desprecio de otros dañe tus emociones El Señor te dio todo lo que necesitas para resistir toda prueba Injusticia, calamidad y hostigamiento Porque Él tiene poder para deshacer cualquier atadura Ten la certeza de que Él se sienta a tu lado en este instante Te consuela, te bendice, te sana Y te ayudará a salir de esa contrariedad que estás viviendo Ánimo Cuerpo firme Alabanza en labios Rosario en mano y grita a todo pulmón Amén Paz Y bien Mi vida se sostiene de tu mano En los momentos duros me aferro fuerte a ti Tú eres mi fortaleza y mi...